Soy Elisa y es mi hermana, Silvia, y les queremos mandar un saludo a todos los de Brango, especialmente a la familia Favela, a Palemón, y a Barreto, y a Sergio, y a todos mis amigos, y especialmente a los de Brango. Música Codijado en mi triste vergüenza, me fui de tu lado Yo no pude aguantar tus ofensas y estar aferrado Yo me dije unos más enviciosos y otros desgraciados Pero el tiempo formó mis senderos y solo una estrella parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mí por los brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de besos O dejar que ruedes y al fin que ya estamos al mismo nivel Hoy un bonito saludo para mi compa Chapo Y mi compa Aurelio Ortiz que no se volverá nunca Gracias señor amigo El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mí por los brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de besos O dejar que ruedes y al fin que ya estamos al mismo nivel E si cubrirte de besos